Los poetas dicen cosas muy bonitas Los artistas nos modelan una diosa Pero todos se olvidaron de que existe Una mujer que el mundo llama esposa Esposa, estando contigo Doy gracias al cielo por unirte a mí Esposa, un hogar reformado Y mi nombre te he dado Eres parte de mí Esposa mía Cambiaste mi destino Llegaste a mi camino Para hacerme feliz Mi anhelo Es tenerte dichosa Conservar tu cariño Y llamarte Amada esposa Música Esposa mía Cambiaste mi destino Cambiaste mi destino Llegaste a mi camino Para hacerme feliz Mi anhelo Es tenerte dichosa Conservar tu cariño Y llamarte Amada esposa Música 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 Música